¿Qué pasa compitrenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, vamos a comentar los distintos easter eggs que hay sobre Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Ya sabéis que los desarrolladores de vez en cuando van dejando pistas sobre esos futuros juegos que van a salir, y en este caso no es menos, y hay unos cuantos bastante curiosos y divertidos. Os van a gustar, os lo prometo. Así que, ¡vamos para allá! Antes de nada, quería comentaros, chicos, que mañana terminan cuatro regalos misteriosos para Leyendas Arceus. Si estás viendo el vídeo día hoy, 8 de mayo, pues mañana terminan, y si no, pues se han terminado. Y los regalos serían la máscara de Zoroark de Hisui, ya sabéis que es vestimenta, que no requiere código, el kimono, el set de kimono de Growlithe de Hisui, que tampoco requiere código, y luego tenemos un set de peso balls, que lo puedes conseguir solo si compraste el juego vía eShop, es decir, ese código que te dieron al comprarlo, que no has metido porque te da pereza, pues mételo porque dentro de poco se cancela, ¿de acuerdo? Así que, importante, para los que lo habéis comprado en digital. Y luego este, que no creo que lo tenga nadie, pero bueno, lo comento por si acaso, que es el kimono de Garchomp, que, bueno, pues es solo si lo compraste en Amazon de Estados Unidos o de Japón. Si me está viendo alguien de allí, pues que me lo deje en los comentarios, porque la verdad es que fliparía en colores. Y ahora sí, vamos a darle caña. Comenzamos, chicos, con Alfred Don, nuestro amigo Neo, que ha, pues, investigado todo el tema de Pokémon, Spad y Escudo, y vamos a ver unos cuantos que son bastante precisos, ¿de acuerdo? Aquí ha dejado unas cuantas screenshots, pero aquí está detallado y explicado. Y es que, fijaos, en el Hotel Cichester ha encontrado un mural que tiene naranjas y uvas. Ya sabéis que son los símbolos del color púrpura y el color escarlata, lo que serían la naranja y las uvas, y es brutal, o sea, es como hecho con un pincel, o sea, es maravilloso. Me parece un easter egg precioso porque está muy oculto, está ahí que no se ve casi una sala que no sirve, brutal, me parece increíble. Luego tenemos otro que me gusta una barbaridad, y es que, fijaos, esta es la estación, o una de las estaciones, de Pokémon Espada y Escudo, y si os fijáis, hay un mapa, un póster de color naranja y otro de color púrpura. Bien, pues estos dos mismos pósters han aparecido en el tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Era un easter egg, hombre, no sé, pero los colores y que los hayan repetido en este juego, me parece right to the point, hermanos, es brutal, me parece increíble. Último que ha dicho este chico, fijaos, la casa, lo que sería la casa de la profesora Magnolia, es de colores púrpuras y la puerta es de color naranja, color escarlata. Las flores del jardín también son escarlata y púrpura, ¿de acuerdo? Toda la temática un poco de esta profesora Pokémon es de los colores escarlata y púrpura. Maravilloso, no sé si es un guiño, no lo sabemos, pero bueno, ahí está. Star está ahí, así que no lo podemos ignorar. Seguimos con Pokémon Leyendas Arceus. Fijaos que si elegimos al personaje femenino, nos encontramos con que lleva una camiseta con dos flores de colores, color escarlata y color púrpura. Este detalle es sutil y me encanta, me parece brutal, referencia a la siguiente generación nada más empezar el juego. Maravilloso, no sé si está hecho con esa intención, pero la camiseta del chico, que es una camiseta de Kalos, referencia al pasado y esta puede referenciar al futuro. O las dos referenciar al futuro. ¿Tendrá Pokémon escarlata y púrpura algo que ver con Kalos? Recordamos que Kalos está basado en Francia y España y Francia son colindantes. Yo lo dejo ahí y ya el que quiera que lo coja. Además, esta camiseta también aparece en Pokémon Espada y Escudo, este logo, digamos. Así que, cuidadito porque esa referencia es increíble. Seguimos y en este caso nos vamos a Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, los remakes. Parece ser que Ilka también tenía información o le dijeron o no, o les gustaban los colores, no lo sé. Pero Ilka metió flores color escarlata y color púrpura dentro de estos juegos y, hombre, o les gustan mucho los colores o aquí hay un claro guiño a estos juegos. Porque es que no me lo explico. Seguimos en este caso con nuestro amigo SoulSilverArt, que también ha coleccionado unos cuantos posibles easter eggs de la comunidad. Estos son un poquito más cogidos con pinzas, ¿vale? A partir de aquí, cuidadito que resbala, no tienen por qué estar tan claros, pero como él dice, just for fun, vamos a pasarlo bien. Así que vamos a ver si esto puede serlo o no. Empezamos con que el suelo del gimnasio de tipo siniestro de Pokémon Espada y Escudo se parece mucho a este círculo de... Bueno, este... Es cierto que la forma está ahí, pero bueno, muy cogido con pinzas, ¿vale? Seguimos con que el color de las distorsiones temporales de Ligiendas a Zeus tiene principalmente colores púrpuras y colores escarlata, colores anaranjados. Y es totalmente cierto. Si os fijáis, esta es la tonalidad dominante que llevan estas incursiones... Bueno, incursiones. Sí, Espada y Escudo estamos ahora, madre mía. Seguimos con una alfombra en Pokémon Espada y Escudo de tonos escarlata y púrpura. No sé si hay algo más en esta imagen que ver, yo no he visto nada más, así que creo que se refiere a esto. Y bueno, bueno, señor SoulSilver, se te ha ido un poco, ¿eh? Pero te lo puedo más o menos comprar. Y ojo al detalle. En Ligiendas a Zeus, los brazaletes que llevan algunos capitanes de los distintos equipos, fijaos, de los clanes más bien, ¿no? Clan Diamante y Perla, son de color púrpura y escarlata. Simplemente maravilloso. O sea, esto podría ser perfectamente un easter egg también. Esto sí que me lo creería. Así que mis 10 es por encontrar esto, la verdad. Seguimos y aquí ya esto es ya sí que se le va totalmente la flapa a nuestro amigo. Y dice el logo de Pokémon Unite. Sí, claro, el logo de Pokémon Unite no te fastidia. ¿Y qué más? Y, ah, sí, el fondo de Pokémon Sol y Luna. Pero vamos a ver, bro, claro, pero es que Sol y Luna también son escarlata y púrpura. No te vayas, no te vayas tan atrás. Que yo es que me meo. Bueno, aquí hay una imagen del anime, creo que es, donde, pues bueno, sale el icono del tipo psíquico, creo que es este, y el tipo lucha. Bueno, pues sí, claro, esos son los colores, hermano, es lo que hay. Y esta es la medalla dragón, ¿no?, de Pokémon Espada y Escudo. Escúchame, sí, es carnata y púrpura. Pero es que también son colores que combinan muy bien, entonces, joe, es difícil que esto sea un easter egg, la verdad. Pero bueno, lo comentamos porque aquí está. Vamos con uno de los easter egg que se comentó hace muchos años, dando por hecho que la siguiente generación iba a ser en España. Y resulta que luego fue Kalos, ¿no?, si no recuerdo mal, o Galar, perdón, que fue en Inglaterra, así que nos petó un poco la cabeza. Pero, en efecto, ha habido una región en España. ¿Sería esto un guiño a que posiblemente se estaba haciendo? Esto era para la película número 21, donde había ropas con colores de la bandera de España. Y en la película 19, la ciudad estaba inspirada en la Revolución Industrial, posiblemente Inglaterra, Galar, ¿no? Esto, esa relación entre la región de Galar e Inglaterra. Esto, esto podría ser un guiño, podría ser... Bueno, se ha comentado con muchas otras cosas, pero bueno, aquí se queda, ¿vale? Y ahora vamos con dos que ya son un poco, pues, se me va la cabeza. Está Eternatus, sí, Eternatus es color escarlate y púrpura, hermano, pero Eternatus es el legendario de Espada y Escudo. No puede estar todo referenciando a Pokémon escarlate y púrpura, por favor. Un poco de calma. Y ahora voy con el mejor, tío. Este es el mejor de todos. Fijaos con SoulSilver que se le va del todo y dice... ¿No os parecen estos zapatos un fuecoco? Y es que es cierto, tío. Es que parece un cocodrilo, tío. A mí me recuerda, es verdad. O sea, fijaos la naricita con los dos agujeritos. Aquí está. Bueno, a ver, esto es uno... Esto realmente no, pero bueno. Si están hechos con piel de fuecoco, por favor, no a la utilización de Pokémon para prendas diseñables. Por favor, ¿eh? Por favor. Me parto. Y nada más, compañeros. Hasta aquí el vídeo. La verdad es que me lo he pasado súper bien. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre todos los easter eggs. Cuáles os parecen más reales, cuál no. Si habéis encontrado alguno de vosotros, me lo dejáis en los comentarios. Y nada más. Espero que os haya gustado. Dejad un like. Apretad ese botón como si lo vieron mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!